Buenas noches, somos el grupo Revelación Mestiza y estamos muy orgullosos, gracias, un saludo a todas las personas de Nueva York a Icuamán TV por hacernos esta entrevista, somos el grupo Revelación Mestiza y estamos preparándonos, adelantando un poco el ensayo para el concurso Danza, Juventud y Cultura que va a ser el día sábado Les invitamos a los del día sábado que nos acompañen para que disfruten de nuestro trabajo Un agradecimiento muy especial al corresponsal en Quito, Ecuador, Luis Berresueta por esta entrevista somos el grupo Ballet Latinoamericano Revelación Mestiza y difundimos la danza del caporal invitarles a todo el mundo que bailen esta bella danza boliviana ya que es un paso muy bello para seguir con la juventud, gracias ¡Suenen las palmas que aquí llegamos! ¡Los originales! ¡Sí señor!